Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo Que hace mucho tiempo, cuenta la leyenda Que hace mucho tiempo, bajo la tormenta Con lluvia y con viento Con lluvia y con viento, se acerca una hacienda Un anciano apriento, y llamó a la puerta Sucio y harapiento Y de las manos del abuelo, sin que nadie lo explicara Como un milagro del cielo, pa' que a él lo adorara Nació es una favena Lo que allí vivía, era gente buena Era gente buena, lo que allí vivía, era gente buena Y ese mismo día, compartió su cena Compartió su cena, siguieron sembrando La herida cristiana Y al verlo temblando, le ofrecieron cama Y de las manos del abuelo, sin que nadie lo explicara Como un milagro del cielo, pa' que a él lo adorara Nació es una favena Lo que allí vivía, era gente buena Era gente buena, lo que allí vivía, era gente buena Y ese mismo día, compartió su cena Compartió su cena, siguieron temblando Siguieron temblando, caridad cristiana Y al verlo temblando, le ofrecieron cama Y de las manos del abuelo, sin que nadie lo explicara Como un milagro del cielo, pa' que a él lo adorara Nació es una favena Fueron a buscarlo al día siguiente Al día siguiente, al día siguiente Fueron a buscarlo, al día siguiente Solo había en el cuarto, un Cristo imponente Un Cristo imponente, fue todo un misterio La imagen tallada, porque del abuelo nadie supo nada Y de las manos del abuelo, sin que nadie lo explicara Como un milagro del cielo, pa' que a él lo adorara Nació es una favena Un Cristo imponente, fue todo un milagro del cielo, pa' que a él lo adorara